En la oscuridad En la oscuridad Una luz En la oscuridad Alguien brilla En la oscuridad Luz a sol Cuando olvidarás Febrero Un león Domina el cielo El verano Se acerca En la oscuridad Una luz Electricidad Aquí En la oscuridad Luz a sol Un beso tuyo Reemplaza el sol Un león Domina el cielo El verano Se acerca Se acerca Ah, ah, ah No ¿verano? Un león No ¿verano? No ¿verano? No ¿verano? intended Todo es azul Todo es azul Todo es azul Todo es azul El verano Se acerca En la oscuridad 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 Gracias por ver el video.